El Genio de Fútbol Mundial 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 Siempre fue esa y sigue siendo esa Que las 16 relatoras que van a estar hasta el último programa Salgan de aquí mejores Que todos salgamos mejores Así que vamos a comenzar Ya vamos a repasar tabla de posiciones Para ver como venimos, con tranquilidad Pero vamos a arrancar con los relatos Comenzamos con Brenda Melgar Bienvenida Brenda, adelante ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, hola jurados Buenas noches Brenda Bueno Brenda, sacamos barbijo Muy bien, ahí estamos Iniciando la rueda de relatos ¿Salió bien? Así es, sí salió Perfecto Bien ¿Cómo estás vos? Incorporando todo lo que te ha ido contando el jurado Practicando Bien, yo creo que tengo que hacer un mix Entre mi primer relato Y mi segundo relato para hoy Así que Bien, tiene que buscar ahí Igualizando Un balance entre los dos El propio relato Está muy bien, está muy bien Perfecto Igual falta Pensemos que son una larga carrera de relatos Pero la idea es todos los días aprender algo nuevo Ahí va Voy por ahí Exactamente La vida misma Pasito a pasito Totalmente Escalocito por escalocito Vamos a ver que le toca relatar a Brenda Nos metemos en la cabina directamente A relatar Tómbola con categorías y opciones Vamos Gira nuestra tómbola de opciones 10 categorías, recuerden Achaitiza Patadas duras, ásperas Jugadas en donde se sacan chispas Donde se escucha el ruido de afuera de la cancha Donde todo el mundo dice Los protagonistas Aquí, en esta foto Mirá Acá abrazados Pero en una jugada En la que Ambos fueron protagonistas La última vez que se abrazaron La última y la única Acá fue cuando jugaban en Vélez Ah, claro Chilaber-Ruggeri Ruggeri-Chilaber Dos tipos con temperamento Con personalidad Dos tipos ásperos Yo te diría que la jugada esta Es más hacha que Tiza Es más hacha que Tiza Sí Acá hay muy poquito de Tiza Te diría que es todo hacha Todo hacha Vamos a ver la jugada Que va a tener que relatar Brenda Melgar Él nos la cuenta Walter Vamos Bueno Vélez-San Lorenzo Plausura 96 Fecha 17 Estadio José Manfitani Vélez ganaba 4 a 1 Fue en el segundo tiempo La pelota la tiene Carlos Neto Que intenta entrar al área Con la pelota Pero en la pelota rebota En los dos funciones de Vélez Y se le va larga Y la pelota le intercepta a Chilaber Que intenta salir jugando A pesar de la marca de Carlos Neto El alquero se enriede Y cuando tira la pelota afuera Ruggeri venía como un tren Defensor de San Lorenzo Le tiene una patada tremenda Por suerte el alquero Paraguayo Pegó el salto a tiempo Y equivocó la patada El técnico de San Lorenzo Lo sacó inmediatamente Tremendo lío Cuando lo saca Ruggeri Pero es que aparte Ahí está moviendo la jugada Se va Ruggeri caliente Como se calentaba el cabezón ¿Por qué? ¿Qué había pasado previamente? ¿Qué había pasado antes? ¿Qué había pasado? ¿Ya se había picado antes? Sin haberlo había escupido a Ruggeri La mano avería La revancha la fue a buscar ¿En este mismo partido fue? Perfecto Claro, Ruggeri lo que va a cobrarse Va a cobrarse Tenganza El escupitajo ese, ¿no? ¿Quién es el jugador Que entra por Ruggeri? Ah, si me mataste Buena pregunta Ah, Arévalo Arévalo Oscar Arévalo Oscar Arévalo Bien Acá lo tengo Lo teníamos Escuchame una cosa Estas preguntas son mías Porque me acuerdo de esa jugada Chilaver no tenía espejitos Yo no sé si salta por instinto No, salta por instinto Por instinto Si Chilaver no salta Ese partido Es el último Yo pensé que lo partía Yo estaba transmitiendo el partido Yo pensé que lo partía Claro Si lo agarra lo parte Como se tiró lo partía ¿El árbitro sacó alguna tarjeta? ¿El árbitro? No sé si sacó alguna tarjeta Porque... Sí, tiene cabeza No, lo que pasa es que a Ruggeri lo sacan No, a Ruggeri lo sacan Claro A Ruggeri lo sacan Porque estaba tan caliente que lo sacan Lo sacan No, no Yo creo que lo sacaron de Argentina Igual lo podría haber expulsado Aunque haga el cambio un técnico Te pueden expulsar igual Sí, pero no se fue expulsado No, pero no lo expulsaron Lo cambiaron Entró Arévalo Bien Bien Un hacha y tiza Que como dice Walter Es más hacha que tiza Es todo hacha te diría Casi amoladora Eh Titi, vos querías agregar algo? Algo para Brenda Brenda no importa A quien le entra por Ruggeri Acá lo importante es todo lo que pasa Entre Chilaveri y Ruggeri No importa a quien entra No importa el cambio tampoco Acá es pura descripción Es el relato de la jugada Tremenda la jugada Claro Que describas lo que estás viendo No te enredes con cosas que Sí Ensucian la comunicación Sería Perfecto Podés decir que oportunamente El técnico de San Lorenzo lo saca Sí Porque si no lo rajaban Sí, que este es un duelo personal No, no Los técnicos a veces ven cosas Que habitualmente por ahí Vos en la locura del partido No las ves Claro En la próxima jugada Y lo saca porque por ahí lo echan Porque va de nuevo Ah, sí Porque ya está Ya le perdonó la vida Está re caliente Estaba enseguida Claro Sí Bueno Brenda Estamos para relatar ¿Alguna otra pregunta? Eh Creo que estamos Bueno Creo que estamos Es un sí Así que vamos Es un sí Es un sí Vamos a la cabina Primer relato Grupo B Brenda Melgar A Chaitiza la categoría Que le tocó Oscar Ruggeri José Luis Chilaver Duelo caliente Un San Lorenzo Vélez De estos dos pesos pesados Mirá que amigos que estaban ahí Que si acá estaban amigotes Que se ladraban en estos clásicos Y se ladraban en los enfrentamientos de selecciones También Y se siguen ladrando hoy En los argentinos de Paraguay Aún hoy Se siguen ladrando Aún hoy Rosselli dijo que quería tomar un café Hace un mes Me sentaría a tomar un café con Chidabichi Y él me dijo De ninguna manera Ah, sigue picante Claro Buah Brenda Eh ¿Estás preparada? A ver Ahora sí Ahora sí Perfecto Brenda lista Brenda preparada para este primer relato Grupo B Puntos individuales Aquí puede sumar 3 3, 2, 1 o ninguno De acuerdo a que diría cada uno de nuestros jurados Brenda lista empieza a relatar en 3 2, 1 Vamos Ataca San Lorenzo Va entrando Carlos Neto En el área transversal Entra por el lado derecho Sale Chilabar con los pies Abandona su área Ahí se cae el arquero de Vélez La tira fuera Uy Fuertísimo Entró Oscar Ruggeri desde atrás Y pasó de largo Fue pura intuición lo de José Luis Chilabert Para salvarse de lo que podría haber sido letal Oscar Ruggeri se había tirado en velocidad Y con los tapones de la diestra Apuntando directamente al arquero paraguayo Que dio un salto milimétrico Pasó de largo Ay, fuertísimo Fue Ruggeri Viene caliente El partido está picado Está cayendo San Lorenzo En el José Amalfitani Vélez le está ganando por 1 a 0 Hace un rato nomás Chilabert le escupió en el rostro a Ruggeri Ahí lo terminó justito Pero acordate que tenemos todavía La segunda opción Que anula la primera Y podés hacer un segundo relato Vamos con esta Vamos con este Bien Sacamos auriculares entonces Brenda y Beníteno más Traete barbijo Lo tenés Perfecto Vamos a ver que dice nuestro jurado Vivi, vamos contigo primero Bueno ¿Cómo lo viste? Dale Bueno Me quería acordar Mientras te escuchaba ¿Cuál era eso de estar en el medio Entre el primero y el segundo relato? ¿Qué dijiste vos? En el primero fui mucho más descriptiva Y con un tono muy bajo Porque la voz no salía En el segundo fui con el tono Allá Y muchísima menos descripción ¿Y ahora cómo te escuchaste? Te tengo que devolver yo Pero me gusta saber ¿Qué te pasó a vos? Me sentí mucho mejor Justo terminó el tape Y Lo terminaste genial Cerré Ahí Me sentí con el tono que me gusta Que seguramente se puede mejorar Y siento que describí bien Lo que estuvo pasando Sí, yo siento lo mismo Describiste bien En tiempo y forma Nunca dejaste Te dolió Y dijiste ¡Uh! Me gustó eso Ese gesto Creo igualmente que le podés dar más potencia A tú decir a todo No a eso Creo que tenés con qué darle Un poco más de fuerza Más de cuerpo Más de volumen Más de Más de 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 fortaleza Al A transmitir algo ¿En el tono? Sí Creo que Creo que podés hacerlo ¿Entendés? No te vayas Ahí arriba Porque se te va a ir la voz A cualquier lado Y No nos estaría gustando Que se te vaya allá Podés hacerlo de otra manera Pero Dejá que Más adelante Lo que te acabo de decir A mí me gustó Creo que estuviste bien Que estuviste a la altura Este Y Está muy bien Entonces Un punto Vamos Gracias Vamos a escuchar a Titi ¿Cómo lo viste Titi? Bendita querida La vi bien La vi bien La vi muy bien Además Yo quiero decir siempre lo mismo Una cosa es relatar un gol Y otra cosa es relatar Una falta O una supuesta falta Que pasó aquí Una expulsión Un arquero Que se equivoca Estuvo muy bien La Narró bien La jugada La terminó bien A la jugada Este A mí Me Me Y tiene Tiene razón Brenda Lo que dice Que hay una diferencia Entre su primero Y su segundo relato Aquí está En un intermedio Este Está bien Esta vez yo le voy a dar un punto Porque me parece que hubo Una Una importante mejora En Brenda Bien Suma el segundo punto Brenda Y vamos con Walter Nada Nada Que ver con el primer relato Bien Pero tampoco fue una Cosa brillantísima Que tampoco Lo estoy esperando en este momento Porque te falta Pero puedes llegar a ser Porque de a poco Estás levantando Levantaste el tono de vos La descripción Cerraste bien Tuviste un solo error Pero desapercibido Dijiste ganá Ganá este Vélez 1 a 0 Era 4 a 1 No importa Dije 1 a 0 No importa Mi cabeza estaba por No, no, no No importa Eso no tiene nada que ver Más ahora En este momento No tiene nada que ver A mí me gustó Sobre todo la actitud Y yo le pondría Más picante Y más pasión En una jugada Tan fuerte como esa El U me gustó Porque fue espontáneo Uy, vos no te esperás Que van a venir un loco Como Ruggeria A partir lo de atrás Pero más arriba Me hubiera gustado Uy, qué hizo este muchacho ¿Sí? Pero a mí me gustó ¿Qué hacemos? Lo que vos digas ¿Qué hacemos, Perinetti? Es tu punto, Perinetti Un punto Un punto de Walter Un punto de Vivo Un punto de Titi Suma tres, Brenda Mis primeros tres puntos Bien, felicitaciones entonces Muchas gracias ¿Se los puedo dedicar a mi amiga? Claro, obvio A esa cámara A mi amiga de belleza vecina Que me está haciendo el aguante Desde que le conté Que hice el casting Bien Así que muchas gracias Por bancarme en todas Perfecto Y gracias a todos Estoy muy contenta Se vienen Ya se vienen los relatos Los relatos dedicados Empiezan a aparecer Los relatos dedicados Vamos a ver la tabla Cómo se actualiza Grupo B está relatando hoy Vamos aquí a compartir la tabla En la pantalla Señor director Si usted dispone Ahí está Grupo B Lola con seis Aldana con seis Carolina con seis Brenda Que ahora también suma seis Vero está con tres Al igual que Laura Sofía y Sol Hoy también relata Laura También relata Aldana Y también relata Sol Mañana en el programa doble Programa especial Completaremos los relatos De Grupo B Entonces esa es otra historia Otro cantar Vamos con el relato De justamente Laura Adelante Laura Corriales Por favor Baja Buenas Hola ¿Cómo va? Laura buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bien Podemos sacar barbijo Ahí está ¿Cómo venís hasta acá? ¿Cómo te sentís hasta acá? Con lo que venís escuchando De tus relatos y devoluciones Y de los de las chicas también Cuando estás en estudio O cuando lo ves de casa? Bien Bien Muy contenta La verdad que en general Me siento muy contenida En el grupo Estamos creando un lindo grupo De compañeras Nos tiramos tips todo el tiempo Y eso es un poco Lo que venía a buscar Venía a ver Cómo se formaban 16 relatoras Lo dije al principio Y me encanta Que esté pasando Así que estoy muy contenta Está pasando Estamos todos muy contentos Y queda un largo camino Por recorrer Todavía con muchas Con muchas anécdotas Enseñanzas y herramientas Para sumar Y vamos entonces Ahora sí A relato de Laura Correales Vamos a ver Qué nos dice la tómbola Dale Vamos Ahí está Gira nuestra tómbola A ver qué categoría Le toca a Laura Pasa vale 10 Una mundial Jugada mundialista Jugada de mundial Jugada con protagonista Vamos a ver Mirá Ahí está Fútbol femenino aparece Milagros Menéndez Mili Menéndez Mili Menéndez Así que Te tengo que una de mundial Femenino Sí, hermoso Nos cuenta Vivi Sí, claro Obvio Algo de Mili Mili fue en el mundial De Francia Sí 2019 El primer gol de la Argentina Lo hizo Mili Menéndez Con Escocia Sí Bien, perfecto Vamos a ver la jugada Vivi nos cuenta Algunas cositas más Para nutrir El relato que nos va a brindar Laura Porque el partido Era justamente Argentina-Escocia Y la jugada Tiene que ver Con la intervención De muchas De las jugadoras argentinas Esa es la arquera Que va a sacar largo Fíjate cómo la va a pelear La Roquette Después Aldi Cometi La va a defender Toma la mitad De la cancha Dalila Hipólito Dalila va enfrentada A la arquera Pero antes Va a ser Mili Menéndez La que ponga el primer gol Para la Argentina Argentina perdía 3 a 0 Laura Perdía 3 a 0 Ese es el primer gol De la Argentina Después empata 3 a 3 Con dos goles De Florgo en segundo La que está en el piso Es Dalila Hipólito Se la pasa A Mili Menéndez Y la arquera Escocesa Lía Alexander Que queda despatarrada Porque Milagros Menéndez A los 73 Pone Ese primer gol Para la Argentina Y el descuento Que había entrado Creo Milia había entrado Ahí Me parece Milia había entrado Hacia poquito Y Dalila Bueno Nos vamos en la historia Dalila 18 años Entró Debutó Ahora se fue a jugar A los Juventus Llegó y al mes Campeona de Europa Pero bueno Ese es otro cantar Tan chiquitita Pero en ese mundial Hay un antes y un después Para las mujeres jugadoras De fútbol Total Ese mundial Hay un antes y un después Para la selección argentina Que ahora irá por más Australia y Nueva Zelanda Es el próximo mundial Pero quedémonos acá Primer gol para la Argentina Perdía 3 a 0 3 a 1 el descuento Participa en la Roquette Participa Dalila Hipólito Y Define Mili Mili Menendez Que hace el primer gol Del partido Para Argentina Claro Bien ¿Alguna pregunta Laura? No, ninguna Justo de este me acuerdo bastante Porque lo vi Lo viste Perfecto Tenía muchas amigas Allá en Francia Sí En el parque de los fríos Entonces Vamos a la cabina Entonces Lau Dale Gracias Relato de Laura Corriales Segundo relato del Grupo B Del día de hoy Mañana tenemos programa doble Programa especial Relata Grupo A Relata Grupo B Para cerrar jornada Así que Nada Súper atentos A lo que A lo que va a pasar Con el relato de Laura Y ya actualizaremos también Después de su relato La tabla de posiciones Se acomoda Cabina Micrófono ¿Qué más? Ahí estamos A ver Ahí sí ¿Estamos bien Lau? Sí Ahí tímida Perfecto Lista entonces para relatar Una de Mundial Gol de Milagros De Mili Menéndez En la selección Argentina Contra Escocia 3 2 1 A relatar 28 minutos Del segundo tiempo Argentina cae 3 a 0 Frente a Escocia Aquí en el Parque de los Príncipes Gometi que corre A toda velocidad Va hacia atrás obligada Vanina Correa La arquera Largo Al centro del campo de juego La peina Bonsegundo La tiene Mili Menéndez Asiste a Dali Pereira La tiene Dalila Hipólito Sigue Hipólito A toda velocidad Sigue la de Villa Lugano Asiste a Menéndez La tiene Mili 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 ¡Ay! Gol! Gol! Gol de Argentina El primero del Mundial Gol de nuestras jugadoras Que no se achican Ante un sistema Que siempre les dice que no Ellas siempre van adelante Mirá si ahora Se van a achicar Con un 0-3 Para nada Nuestras jugadoras Y nosotros también Seguimos soñando Con la clasificación Vamos Argentina Que nos quedan 20 minutos Vamos chicas Escocia tiene 3 Pero ahora Argentina Por Mili Menéndez 1 A ver Lau No me quedo Me quedo con este ¿Te quedas con este? Sí Bien Vamos con esa primera Impronto entonces Recuerden que en esta instancia Y por algunas semanas más Pueden hacer una segunda toma Del relato Y elegir quedarse con esa segunda toma Que anula la primera ¿No puede hacer un segundo relato? ¿Cómo? ¿No puede hacer un segundo relato? ¿Y por qué? Porque lo hizo Bárbaro Quiero que lo haga de nuevo Vos subí Subí a la plataforma Por favor No nos asustemos A ver Walter Vas a arrancar vos Justamente Te asustaron Sí, claro Eso es todo perfecto Vos sos locutora, ¿no? Sí Ser locutora Y empezar A relatar Vos estás relatando también Y empezar a relatar Vas a tener un recorrido Y una superación Cada vez mejor Estoy completamente seguro de eso Te faltó una sola cosita Porque en esto siempre se mejora Sí El grito de gol Un poquito más alargado Era el primer gol de Argentina Y en un mundial Nada más Estaba, sabés, que en la dicotomía Del que sea 1-3 Y de que era el primero Y que eran las pibas Claro Estaba como Pero sí, claro, ¿viste? Por más que sea el 3-0 Es el primer gol de Argentina De la chica En un mundial Arriba tenés que romper todo Ya sé que estaban 3-0 Claro Pero es lo único Eso lo vas a mejorar Eso ni hablar O sea que No se le puede poner el 3 puntos ¿No? Sí Vamos de 1 Gracias Primer punto La dulzura Además ¿No? Tu decir es muy dulce Este... Y tenés una velocidad fantástica Porque se te entiende todo En esa velocidad No te atropellás Y esto está muy bueno Y sí Era el parque de los príncipes El mundial Podrías haber metido un poco más Del florireo Todo este cosita Que estaba buena Pero, ¿sabés qué? Tenés con qué hacerlo De sobre y con un ojo Así que Claramente Un punto Muchas gracias Otro punto entonces Para Laura Corriale Vamos con Titi Titi Cerrás vos Vos sabés que Tienes razón lo que dice Vivi Y ahora Yo no le hubiera puesto Tantas flores ¿Sabés por qué? Porque vos tenés que ver El contexto En donde está relatando Ajá Argentina estaba Argentina estaba perdiendo 3-0 No la estaba llevando fácil Ahora Después de Primero relataste muy bien Toda la jugada Y relataste muy bien el gol La definición del gol fue bárbara El grito del gol fue bárbaro Pero a mí lo que más me gustó De tu relato Laura ¿Sabés qué fue? ¿Cómo lo remataste después? ¿Cómo arengaste al equipo? ¿Cómo arengaste a la gente Que te estaría escuchando En la radio O en la casa O donde sea El relato de ¿Qué nos vamos a aflojar? Faltan 20 minutos O faltan Me encantó lo que hiciste al final Se nota que hay oficio Se nota que hay Algunas horas de micrófono Y a vos te tengo que decir Lo mismo que le dijimos A alguna de tus compañeras ayer Vamos a empezar a aislar Más finito Te vamos a empezar A exigir un poco más Porque vos estás corriendo Con una Ferrari Y hay chicas que están corriendo Con un Pia 600 ¿Se entiende? Entonces me encantó Laura No hay manera No tengo nada malo para decir Bueno, muchas gracias Un relato Un relato profesional Si yo, por ejemplo Hoy Fuera dueño de una radio Y me dicen Che, tenés que buscar Hoy, de apuro Tenés que buscar una relatora Para que relate mañana a la Argentina Y yo te voy a buscar Por lo que hiciste hoy Con un demo así como este de hoy Yo te contrato Así que Querida amiga El tío Tití te da un punto Punto entonces Tití 3 de 3 Para Laura Felicitaciones Laura Perdón Ya que estamos con las dedicatorias A mi ahijada más grande Delfina Que juega al fútbol Hermosa Y nada Y la verdad que a veces En el cole Los compañeritos Si le pasa un montón de nenas No la pasan también Por emitir la pasión del fútbol Así que estoy muy orgullosa De vos Delfi También saludan Vía Sosti y las hermanas Pero a Delfi especialmente Seguí con tu pasión Que es re linda Y a los hinchas de Huracán Nada Y a los hinchas de Globo también Que las redes sociales Están como ahí Están alborotados Alborotadísimos Alborotadísimos Sí, gracias Felicitaciones Muchas gracias Vamos a la tabla de posiciones Dale A ver cómo se actualiza Porque Laura suma 3 también Y al sumar estos 3 Se los va para arriba Que hay 6 puntos Para Lola Para Aldana Para Carolina Para Brenda Que relató hoy Para Laura Que acaba de hacer El relato Segundo relato del día de hoy Después tiene 3 Vero 2 Sofía Y 1 Sol Hoy todavía Nos quedan 2 relatos Justamente El de Sol Y el de Aldana Así que atentos Porque hoy vamos a cerrar Con el grupo B A ver Vamos a repasar un poquito La dinámica Rapidito En la semana Relatos individuales Y suman 3 puntos 1 de cada jurado O 2 O 1 O ninguno Luego viene la gala del domingo Donde hay Versus Enfrentamientos Duelos Entre 2 relatoras Estos los determina Nuestro jurado De acuerdo a cómo las ve en la semana A ver quién le gustaría Medirse con quién Y a partir de ahí La tabla de posiciones Puede cambiar Porque se les da 3 puntos O un empate Que es un punto para cada una Así vamos a ir Mañana tenemos programa doble Programa especial Porque el sábado No tenemos emisión de relatoras Pues juega Argentina Obviamente Y lo disfrutamos Por la televisión pública Vamos a ir con más relatos Pero antes Vamos a meternos Con un relator Que relata en portugués De Brasil Fíjense que relato particular Porque ya el idioma Le mete un timing Le mete una cosa Y encima este Alex Müller se llama Es cómico Es cómicón Le mete un relato Bien bien picantón Mirá vamos a ver Alcátero saquero Cruzón a área Lo gasta Se ríe de los jugadores Mirá Ahí viene otro Se mata de risa el tipo Cuando erra en un gol Claro Mirá donde la patio Este muchacho También la puso en órbita La pelota Escoche Demirá Ele se chutó Ele fez falta Nele mesmo Eu nunca vi isso Que dureza Principalmente O primeiro homem De meio campo Ele tem que vir buscar Para fazer Essa transição De meio campo E ataque Fica muito na base De chutón Olha aí No mate É só Mira esta cabina Pero no te podes reir En todas Muchachos Que difícil Es extraordinario Que difícil debe estar Que difícil debe estar Me imagino Cuando va a relatar Y se ríe del equipo local Que difícil debe estar Salir de la cabina Después Claro Ellos viven el fútbol De una manera tan distinta Nosotros Claro Viven jugando en la playa Con alegría Con diversión Les gusta ganar Como siempre Y acá sería muy distinto Porque es otra manera De pensar Cuando te pensas Ese tipo de goles Te están reputeando De arriba a abajo Olvidar Y fijate que relativo Es todo Porque vos decís No hay que relatar De esta manera Hay que analizar De esto Y mira Ahí tenés esa forma De expresarlo Y está bien también Se ríe Se divierte Se ríe tití Se tentó tití No buenísimo Un fenómeno Realmente un fenómeno Además Pero no todas las jugadas Son para reírse Debe relatar muy bien Los goles Tiene buen ritmo Tiene buena voz Ahora Walter Eso de que En la playa Si se divierte En la playa Yo te digo Te puedo contar San Pablo Porto Alegre Sabés lo que es llegar A la cancha Los clubes Los micros Cuando llegan No quedan vidrios Los micros Eso es verdad Los micros De los visitantes Son sin vidrio Pero los tipos Cuando no tienen responsabilidad Que van a la playa De Río de Janeiro Yo no sé Y otra cosa Concentrar en un hotel Dormir en un hotel Cuando tenés que jugar El otro día El equipo Que armas La batucada En la puerta La bomba Destruyendo No te dejan dormir En toda la noche Me pasó con Independiente En el 2017 Cuando ganó La Sudamericana Que tuvimos que entrar Por la puerta de atrás Porque estaba Toda la barra de Flamengo En la puerta Con Gustavo López Acá no le permitirían A un relator Reírse así Yo creo que no Yo creo que se pondría Bastante más especial ¿Y a una relatora? No No ¿Por qué no? Si El tipo Si tiene personalidad Si tiene personalidad Lo puede hacer Una relatora O un relator ¿Cuál es el problema? Te tenés que animar A bancarte la gente Te puedo pelear ¿Por qué no puede ser? Porque a nosotros No nos están permitiendo Algunas cosas Todavía si no lo imponemos ¿Pero por qué te peleas Tanto con los hombres? Vivi No ¿Querés que te cuente? Hagamos una cosa Hagamos una cosa Nos vamos a el corte Siempre también te pueden contar No te pelees tanto No Pero no Las relatoras No tienen todavía Algunas cosas permitidas Te lo digo ya Bien Y lo firma Y hizo chic chic Pausa y ya volvemos No se vayan ¿Qué es eso que están haciendo ahí? Eso es un pasadizo Eso es un pasadizo que conecta Con la cárcel vieja Nosotros lo vamos a dejar bien tapadito Que nadie se dé cuenta Así vamos a poder entrar Y salir cuando nosotros querramos La Sub-21 Al poder Arroillate Pedime perdón Pedime perdón Arroillate Pedime perdón Pedime perdón El Marginal Las guardias de guardia De los médicos Que necesitan un descanso Nunca habíamos llevado En un solo vuelo A tantos argentinos Y argentinas Hoy volamos Para traer millones de vacunas Hoy volamos Para volver a volar con vos Aerolíneas Argentinas Cuando alientes a la selección Ojalá Apriete nuestra lata Ojalá No se olvides en el freezer Ojalá que estés por tomar Y no tomes Ojalá Argentina Ojalá Nuevo pontro oficial De la selección Argentina No No está pabeando Con el celular Probando filtros Está descubriendo Los beneficios De cobrar su sueldo En BBVA Escaneaste QR Trae tu sueldo online Y recibí hasta 48.000 pesos De bienvenida BBVA Creando oportunidades Estamos de regreso Jueves de Relatoras Argentinas Ya se vienen los relatos De Grupo B Pero antes te cuento Que nuestros amigos De McDonald's Se ponen la 10 Pedí ahora A través de la app De McDonald's Y te lo llevan Sin costo de envío Hasta tu casa McDonald's se pone la 10 Pedí ahora Por la app De McDonald's Y te lo llevan Sin costo de envío Aldana Lamberti Momento del relato Vamos Aldana Nuestra Nuestra San Martinense Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Bien? ¿Y vos? Muy bien Muy bien Bueno Con muchas ganas Bien ¿Sabes lo que? A ver Lo tienen todas las chicas Pero en Aldana Se nota como Bueno ¿Y? ¿Cuándo me tiró? Es como Dale ¿Cuándo? ¿Cuándo relato? Es como Está en el vestuario Y quiere salir Claro Sí Pero esto Hay que decirlo La verdad que De las 16 Real Hace una ganas Hace una emoción Una energía Actitud Está bueno Energía, actitud Decisión Eso súper cotiza Para la vida ¿No? Total ¿Qué te ha llegado En estos días? ¿Qué escuchaste? ¿Qué leíste? ¿Amigas? ¿Comentarios? ¿Redes? ¿Qué se ponen? No, yo soy muy De las redes sociales Ah, muy de las redes sociales Pero a pleno Amo Instagram, Twitter Yo estoy 24-7 Bien, perfecto Siempre conectada Sí, sí ¿No se dice a nosotros? Obvio No, sí Recibí la verdad Que muy buenos comentarios De la gente En Twitter también Y los malos comentarios No importa, chicos Si no tenemos que hacer Problemas por todos los comentarios Sobre todo los malos comentarios Pasan en Twitter Sí Twitter es más hostil Sí, sí, sí Instagram es la vida más linda Twitter es medio Saigon Claro Y además en Twitter Podés como decir Bueno, lo que no me comente La gente que no me sigue Es como que podés ser Un poquito más determinante Podés ahí, claro Podés gambetearlo un poquito más Pero no hay que enganchar Si es un músico para todas Para todos también No hay que enganchar Si te terminás peleando después Con un osito guión bajo 23 No, con los haters Que tiene una foto de un huevo duro Y dos seguidores Y por qué me metís peleando Por ahí es un pibito Desde la casa diciendo Mirá como lo batateamos a Peluso Claro, sí Igual me he peleado No quiero Dejémoslo acá ¿Estás preparada para relatar? Sí, sí, sí Vamos, dale Tómbola para el Nana A ver qué le toca La de abajo de la tómbola es Brenda Podés saludar, Brenda Hola, ¿qué tal? Sí A ver, la categoría Que le toca De contramano De contramano Jugadas que no salen como esperábamos Jugadas que terminan Traicionando a los protagonistas Pide disculpas este hombre Un amigo mío este Gran amigo Este jugó en Albois Un amigo amigo este ¿Sí? Sí, muy amigo Un personaje Muy particular Un personaje muy particular Sensacional Ha jugado en Albois Terminó en Deportivo Merlo Jugó en Rumania Por ejemplo Jugador de potrero puro Sí, sí Jugador, ¿sabés qué? ¿Sabés qué se le nota al oro Fabiani? Que ha jugado con la billetera en la media Sí Y con las medias bajas Claro, porque cuando vos jugás con la billetera en la media Estás jugando en un lugar muy picante Donde no podés dejar ni la billetera al lado del arco Porque no jamás Tiene pinta de haber jugado relámpagos En el bar Sí, sí Totalmente Penales por el asado Sí Y guapo, ¿eh? Sí, sí El jugador que le han pegado Y va al frente Va al frente como el canasto de las anhelitas Sí, totalmente Bien Una pena Una pena Una pena Un desperdicio Jugador extraordinario Jugador exquisito Jugador extraordinario Me acuerdo que una vez estando en River Sí La gola que se disfrazaba de ogro Y me acuerdo que empezó a hacer una dieta Y la dieta era con verduras Y Gorrocito era el técnico Y dice Che, pero está haciendo dieta Si está comiendo ensalada Sí, pero se come dos baldes de ensalada Y dice ¿Cómo querés que baje de peso? Un jugador que si se hubiera cuidado Todavía está jugando Un fenómeno Un fenómeno La mamá cocinera Claro Y él, mirá Me acuerdo Una charla Presentación de una camiseta del Boys Que me invitaron a conducirla a mí Por una cuestión de vínculo con el club Es el club de mi barrio Yo fui al club A la Colonia Digo, tengo ahí un vínculo muy lindo con el club Y me tocó ir a hacer la presentación de una camiseta Y me puse a charlar con él Y yo ya estaba haciendo un programa de cocina Y en un momento me dice Yo te voy a hacer probar los ravioles que hace mi vida Me empezó a hablar de los ravioles de la madre Una cosa Me molinó como un futbolista hablando de ravioles Jugando en Rumania Lo vinieron a buscar de Italia equipos grandes Sí Y él se quiso volver a Buenos Aires Porque tenía a su hija chiquita Sí, señor Equipos grandes de Italia Lo fueron a buscar Entre ellos el Milan y el Alasio El logro Fabiani Qué desperdicio ¿Eh? Cuánta data, ¿eh? Vamos a ver la jugada Que te toca Dale, nos cuenta Walter Nelson ¿Qué tenía que ver con el logro Fabiani esta jugada? Dale Bueno, el clásico de Rosarino 1 a 0 gana Añuls Apertura 2008 Fecha a 13 Parque de la Independencia Rosario Central Pierde 1 a 0 Y necesita empatar Para salir de la zona de promoción La pelota de la despeja Unzain En Suaria Le cae a Mauricio Esperdutti Sale la contra de Neubel Para agarrar mal parado a central Esperdutti tira un pase largo Que pasa la mitad de cancha Para el logro Fabiani Que parece que no va a llegar Pero se tira el piso Y le gana la pelota a Gervasio Núñez De esta manera el delantero de Neubel Se encara Deja desparramado a dos jugadores Al arquero A Madelon Que va a cubrir la línea Y cuando uno iba a gritar un golazo Todos preparados La tira por arriba No se puede creer Creo que lo termina gambeteando Al gato César ¿No? No Fatura Brown Fatura Brown Fatura Brown ¿Y en el arco quién estaba? ¿No estaba el gato? Fatura Brown Fatura Brown el arquero Fatura Brown el arquero Fatura Brown el arquero Loki no putea No Ay Dios mío Fatura Brown el arquero De Rosario Central Bien Y se come un gol golazo Termina pidiendo disculpas Es más fácil hacerlo Que no hacerlo Sí tal cual Lo que pasa es que para mí Ahí le gana la displicencia Cuando gambetea todo A medio Rosario Central Le quiere dar tres dedos Después que termine de relatar la jugada Yo te voy a explicar qué pasa Bien Vamos a hacer una cosa ¿Qué ha querido a Bastiti? Nada Es que la quiso cancherear Me parece que al final La quiso cancherear La pongo en el ángulo Y él abajo En el primer palo Chagua cobrará Exactamente ¿Al dan alguna pregunta? Contra quién fue Que fue al piso Y logró No me acuerdo Cuando va al piso Gervasio Núñez Gervasio Núñez Cuando traba Gervasio Núñez Y en la raya El que va a cruzar Que se tira en la raya Después la metía al arquero Que se tira en la raya Que la tira por arriba Madelon Ok Perdón Danelon 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 Ya no jugaba Madelon No Bueno ¿Algún dato más? No Clásico Rosarino Perfecto Vamos al dan a la cabina Entonces Le toca una de contramano De logro Fabiani Gran jugador de logro Pero acá se come un gol Casi hecho Era más fácil Como hoy se vi Era más fácil Hacerlo o guerrarlo Sin embargo Se nos fue por arriba Aldana se acomoda Recordemos que Aldana Relata Parada Es una de nuestras relatoras Que prefiere estar de pie Le pone todo el ímpete Y todo el cuerpo Al relato Cuando me digas Aldana Estamos ¿Estamos ok? Vamos Vamos Respira hondo Y me dice que sí Se viene el relato De Aldana Lamberti Que logro Fabiani Y se pierde un gol Hecho 3 2 1 1 A relatar Vamos Un saiz despeja Como puede La agarró Es perdute Se viene Newells Con la contra Pase y largo Para que llegue El logro Fabiani Que va al piso Se va al piso Ahí está Ganó Trabo y ganó Atención Porque se viene Newells Fabiani El arco está libre Fabiani 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 No te la puedo creer Fabiani No lo puedo creer Pedís perdón Porque claro Hiciste todo bien Fuiste al piso Trabaste Lo viste a Fortuna Brau Y la tuviste En tu pie derecho Tuviste en tu pie derecho El grito de gol La felicidad De todos los hinchas De Newells Pero de esta manera Los rosalinos Pueden ilusinarse De dar vuelta El clásico de Rosario Y quedarse con el clásico Pero esto continúa así Newells 1 Rosario Ciro Piensa No Vamos con una más hoy Vamos con una más Bien Hoy vamos con una más Dice Está bien Me parece que ahí Vos te diste cuenta Rosario, rosarino Clásico, clásico Hay como unas palabras Que no encontró sinónimo Bueno Cuando me des el ok Vamos con la misma jugada Vamos Vamos Me dice Aldana Segundo relato El que vale es este El que viene ahora 3, 2, 1 A relatar Vamos Despeja como puede Unzay Le quedó Mauricio Es perduti Atención Se viene Newells Con la contra Para que el logro Fabián Llegue rápido Al piso Pelea y gana Atención Se viene Newells Se viene el todo logro Fabián Elude la marca Y elude la marca Aguero está libre El arco Fabián No te la puedo creer Fabián No lo puedo creer Vení perdón Porque hiciste todo bien Fuiste al piso Ganaste Eludiste al arquero 1,89 de conducción Y no la pudiste Terminar de definir Tu pie derecho Tenía la ilusión La felicidad De todo De todo Rosario De todo el hincha De Newells Pero de esta manera Rosario Central Se ilusionó Con dar vuelta Al clásico Y esto continúa así Newells 1 Rosario Central 0 Bueno Ahora sí Veníte A ver Esta segunda toma Que obviamente Reemplaza A la toma Que hizo en primer lugar A ver Qué opina nuestro jurado Vivi Qué bueno Que hiciste una segunda toma Bien Yo la miré a Vivi Y dije Me matas Y no lo hago Pero no dije nada No, no Pero dije no Están entrenados Para poner Cara de nada No puedo hacer esto Yo me voy a empezar A dar vuelta Le vamos a hacer unas máscaras Bien Bueno Qué suerte digo Porque tenías con qué hacerlo Como en la segunda versión Claramente No sé si fue nervios o qué Pero te atorpellaste Y ¿sabés lo que noto? Que sos genial Pero me parece que Vas a hacer el doble Cuando incorpores Más riqueza de vocabulario Más sinónimos Este Más No hablo de poesía Porque esos son estilos Pero sí que le puedas sumar A lo tuyo Que ya es muy bueno Porque tenés que ir por más ¿Qué es más? En tu caso Tenés voz Tenés cuerpo Tenés presencia Usás el gesto ¡Ah! Hiciste ¡Guau! Bueno Pero eso tenés que hacerlo Porque es más Te apoyás en el cuerpo Para sostener una idea Entonces Fue más grande Lo que se comió Fabiani Haciendo así Que si estás atascada O estás toda Abrazándote a vos misma Bueno Dicho esto Entonces Cada vez buscale más recursos Que tengan que ver con esto Más vocabulario Alguna otra cosa Como para sumarle algún peldaño más A lo que ya sé que es muy bueno Por esto claramente Punto de Vivi entonces Sumo el primero a Dana Vamos con Titi A ver Bien Vos sabés que Yo quería decir algo desde ayer Sí Este Es difícil para las chicas Porque las chicas no vienen relatando el partido Están ahí con el micrófono Esperando que de negro Salte a la jugada No la vieron en la jugada Pero viste Es como que un auto Vos querés llevarlo De cero a cien En cinco segundos Y es muy difícil Viste Porque no vas calentando Vos querés hacer gimnasia Y hacés un poquito de calentamiento A ver Aldana Qué bien hiciste en pedir la segunda toma Qué bien hiciste En la primera Habías patinado Viste Te metiste Metiste un par de gambetas Que no te salieron bien Estaba Sabés cómo estaba Como la terminó El ogro Fabiani Me gustó mucho la segunda Porque narraste muy bien El momento en el que Él va al piso A pelear la pelota Y la gana Narraste muy bien Cuando el tipo avanza Y deja la arquero en el camino Te faltó decir Elude a otro Pero no, no importa Estuviste muy bien Me gustó el tono de voz Me gustó el grito Cuando amagás a gritar un gol Que termina no siendo Me gustó mucho lo que hiciste La verdad que Te mereces un punto Te voy a dar un punto Vamos con el segundo punto Para Aldana De la mano de Tití Cierra Walter ¿Vos estás conforme Con lo que hiciste hoy? No Me gusta Me gusta mucho La sinceridad No fuiste la Aldana De las otras veces No nombraste a Gervasio Núñez No nombraste a Daniel López Lo tenía pensado Y mirá que lo hiciste En la segunda vez Y lo va a nombrar ahora Cuando traba Yo también lo pensé Cuando traba y gana Dudaste Estuviste un poquito Dubitativa No estuviste como otras veces Con esa firmeza Con esa gana Con esa actitud Y te diste cuenta Cuando terminaste El primer relato Sí, sí Yo te tengo que exigir más Porque me vendiste Algo que hoy No fue real Y no quiero creer eso En las otras dos Dos veces Dos veces fueron, ¿no? Sí, claro Dos veces anteriores Vos tenés que dar mucho más Yo soy más exigente En ese sentido Porque sé que das mucho más Así que yo hoy voy a ser Como dice el muñequito De acá arriba El tío malo El tío malo El tío malo El tío del tótem Sí O sea, Walter no suma puntos No suma puntos Sumamos dos Aldana Sí, muy bien El de punto de Vivi Y el punto de Titi Perfecto Gracias Gracias Muy buen relato Muy buen relato Muy buen tono de voz Vamos a la tabla de posiciones Cómo nos queda con estos dos puntos Que suma Aldana Que venía en el lote De las primeras Aldana Con dos más Se va a ocho Lola Tiene seis Lola relata Mañana viernes Igual que Carolina Brenda ya relató hoy Tiene seis también Laura ya relató hoy Tiene seis también Vero relata mañana Tiene tres Sofía relata mañana Tiene dos Y Sol cierra ahora En unos minutos relatando Y está ahí con un punto Y con la chance De sumar tres En este jueves Que ya se va Terminando Uy, casi se me cae todo Situaciones extrañas Para relatar en un partido Para relatar Para comentar Para preguntar Desde el campo de juego Cómo lo vieron Y qué pasó Vean lo que ocurre Con este penal Cómo se ejecuta Y quién lo termina ejecutando Mirá Es el Spartak De Moscú Versus el Saturn Penal para el Spartak Arquero parado Jugada Complicada Partido chivo Y entra uno Entra uno Es buenísimo El sueño del pibe Claro Saluda a los jugadores Grita el gol Extraordinario Y más de la cancha Y patea el penal Este lo hizo El de rayado Mirá Por más que se lo lleven presos ¿Quién le quita esto? Pero lo contento Que esté este muchacho Este no vuelve a la casa Por una semana Estas joditas En Rusia Se pagan caras Mirá Entró Y le dio De zurda Le dio bien Bien Muy buenísimo ¿Sabés que me hubiese gustado? Que el arquero se lo ataje Eso me hubiese gustado No, se muere Y que no se lo deje hacer Y el sueño queda trungo Esta la viste vos Titíes de campo de juego En algún momento Invasiones de hincha No, no la vi No, no la vi Pero vi el contrato Que le hicieron al gordito Le hicieron un contrato Por tres años Entra en la definición Por penales Claro Como los pateadores De fútbol americano Entra a patear y se va Claro Dramática era, ¿no? Que entraba y pateaba Dramática El argentino que jugaba allí En la NFL Invasiones al campo de juego Qué tema difícil ese, ¿no? A la hora del relato Porque, ¿qué haces? Contá lo que está pasando Ahora hay un protocolo Que están aplicando Las transmisiones televisivas Que es No mostrar el disturbio Para no incentivar Precisamente eso Entonces la cámara Se va a otro lado Pero también por otro lado Vos como televidente Si quiero que alguien Me diga qué está pasando ¿Cómo acompañás Desde el relato? Walter ahí Si puede Vos estás mirando, ¿no? Y de pronto Si no acompañas Pero si llega a pasar algo grave Lo tenés que decir Claro Porque puede pasar algo grave Que lo golpeen Que pase algo Que se desmaye Que lo saquen en camisa Algo tenés que contar Al otro día salen todos lados Y este muchacho Que no dijo nada A ver, se me ocurre Lo pienso Capaz hasta como productor Que quizás la imagen No esté mostrando lo que pasa Pero vos no te podés entender Como relator de lo que pasa Y en radio mucho más Claro Y en radio más Porque vos en radio paraste el partido ¿Por qué se paró el partido? Ahí vos qué haces Tití en campo de juego Pedí la palabra Pedí, pedí, pedí Es que te metés Te metés Lo que pasa es que muchas veces En televisión Ahora hace poco tiempo Bueno, poco no Hace ya 6 o 7 años Como decís vos Tratan de no mostrar Lo que ocurre Acordate en Inglaterra Mariano ¿Cuántos locos Se metían desnudos En la cancha Con un calabandera Solamente Para mostrarse Bueno Acá en la Argentina Mucho no hubo Yo me acuerdo Igual tienen memoria Y se debe acordar En la cancha de Rosario Central Creo que fue Que iban a convertir un gol Y se metió un tipo Detrás del arco Y sacó la pelota Emitió que el gol Se concretara Y después ¿Te acordás? Sí Bueno Aquí no hubo Grandes invasiones Salvo Invasiones que son masivas ¿Viste? Cuando un equipo Está a punto de clasificarse campeón Y demás Pero de quién Tiene un solo tipo Dos tipos Muy poco Vos y yo No tenemos que acordar A Tití le digo Tití yo no tenemos que acordar De algo A ver Naifoino el árbitro Entró el jefe de la barra De River a la cancha Década del Yo tenía 14, 15 años Sandrini le decía Le pegó una piña A Naifoino el árbitro Le entró a pegarle al árbitro Lo arrebató Carlos Naifoino Y le pegó un piñazo Terrible ¿Te acordás Tití? No ¿No te acordás? Yo era muy joven Bueno y Vivi Yo no íbamos nacido Muy joven Muy joven Ya nos vamos a poner de acuerdo Con las edades Se viene el relato de Sol Rivero Para cerrar Vamos Sol Venite Invasiones al campo de juego ¿Qué tema es separar relato? Hola Sol Buenas noches Hola Sol Hola Sol Hola Bueno Sacamos barbijo Recordemos Sol Zona Norte Pero ella era de Zona Sur Se fue a Zona Norte Por un tema laboral Hoy trabaja Enfrente de la cancha de Tigre Así que Ya tiene A los pies de mi padre El corazón en victoria Cumpliendo con todo ¿Qué dice el padre? ¿Qué dice el padre de los relatos? Ahora me extrañan el negocio igual Sí Porque De pasar a todos los días Todo el día Ahora estoy acá Ya Claro Mensajeo Aparece el mensajito Hola ¿Cómo estás? Sí, claro Sí, pasa Y los éxitos siempre los desean ¿Viste? Pero Vamos a ver Qué le toca a Sol en la tómbola Dale, vamos ¿Qué categoría sale? A ver Es el último relato del día de hoy Mañana programa doble Sábado juega Argentina Todos desde casa Alentando a la selección Bombazos Bombazos Goles para meterle voz Para meterle power Es zapatazos Por lo general De afuera del área Rompen la red El protagonista es este caballero Cuando le pega fuerte Le pega fuerte Fideo Di María Un jugador Exquisito Multifacético Juega Corre Mete No sabemos si juega el sábado No sabemos si juega el sábado Nico González o Di María Nico González o Di María Bien La jugada nos la cuenta Vivi A ver Sol El bombazo que te toca relatar Del Fideo Di María Vamos Sol Nos vamos a ir a un amistoso internacional Entre Alemania y Argentina Esto pasaba 26 minutos Fijate Cuando Argentina Ganaba 2 a 0 Por los goles de Messi Y de Quedira En contra Pero no importa Di María va a tomar La pelota Y va a meter ese zurdazo Tremendo Que lo deja pagando Ter Stegen Un tremendo arquero Este Ter Stegen El arquero de Alemania Había arrancado todo Desde Garay Pasó para Mascherano Mascherano Ahí vamos al medio de la cancha Mascherano Se la pone al Kun Pierde la pelota La agarra Di María Y ahí mete ese bombazo Con la zurda Y cómo venía Quedó gateando Ter Stegen Uno de los mejores Arqueros del mundo Arqueros alemán Y 3 a 0 Para Argentina Terminó 3 a 1 Ese partido El gol entonces El bombazo De Di María Zurdazo De afuera del área A los 73 minutos De juego 28 ahí Del segundo tiempo 100 minutos 73 La agarra como viene Y Ter Stegen Estaba tapado Estaba tapado Había toda una fila De defensores alemanes Pero hermoso gol Es solo alguna pregunta El nombre del árbitro El árbitro Te maté Perdón Te digo Vamos a tener que tener Una compu acá Con Wikipedia Es una buena información El árbitro Y para qué en este caso Te serviría Buena pregunta Para cerrar Yo creo que para cerrar El relato ¿Qué tiene que ver El árbitro en la jugada? Pepe García Se llama Pepe García Pepe García Pepe García No, ya que ponía Conceptualmente Vos me digas Para qué recogerías Acá al árbitro Ya partir Más que liquidado A lo último Cierren todo Pero ya está Pero para qué el árbitro Insisto No interviene para nada El árbitro Ok No, está bien No, dejalo Para sumar nombre Granada No, no, no No, escuchá Para sumar nombre Es Garay Es Macherano La mitad de la cancha Es el Kun Que creo que le perdió El Kun por ahí Corta La agarra La pierde Kun Cuando va a recibir Le queda rebote Le queda rebote Bombazo Zurdazo Gol Ter Stegen El arquero de Alemania ¿Lo tenés? Ter Stegen Ter Stegen Sí Listo El árbitro Si vos querés mencionarlo Para Porque ya en tu cabeza Quieres figurar el nombre De un árbitro Como dijo Tití Ponéle José García Ok Sol Bueno Acordate del remate De Di María No te acuerdas De ningún nombre más No, no, no Ese remate Está sacado de contexto No se levanta la pelota Le pega de 30 metros El arquero no puede hacer nada Acordate de Di María En el zurda En eso En las cualidades Del bombazo de Di María En cómo quedó el arquero En la buena jugada Porque fueron Tic, tic, tic Tres toques de Argentina Claro La clavó sobre el palo derecho Del arquero Eso No te compliques Pero yo Entendiendo que Suponís Viste la cabeza Te queda trabada con algo Por ahí te quedó trabada Que querés mencionar al árbitro Mandale un José García El nombre que quieras Ponerle a acordarte De algún Vamos a relatar El nombre de Sí De algún vecino De algún compañero de la primaria Y aprovechamos Y hacemos eso Alguien de Tigre Que conoces por ahí Se viene el último relato Del día de hoy Del grupo B Mañana programa doble Mañana relatan Cuatro chicas del A Y cuatro chicas del B Y cerramos La semana de los relatos El sábado juega la selección Y el domingo tenemos gala Se acomoda Sol Prepara el micrófono Acordate de ponerle Tu propio Ahí está Capuchón del mic Auriculares Para escuchar la jugada Un poquito de agua Se viene un bombazo De Di María Amistoso Argentina Alemania Golazo Del fío de Di María De afuera del área Va con auriculares Sol Me das el ok Y arrancamos ¿Estamos? Lista Está ok Tres Dos Uno A relatar Vamos 26 minutos Del segundo tiempo Quien la cambia Hacia el sector izquierdo Es Messi La recibe Garay Amistoso internacional Argentina Alemania Aquí en el Arena En Frankfurt Sigue La tira para Agüero Quien la Di María De qué planeta Viniste Fideo Gol Gol Argentino 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 Di María Que le partía el arco Nomás A Ter Stegen Y lo dejaba ahí Abrumado Tendido en el piso Sin nada Que nada Para hacer Y que de esta manera Pone el 3 a 0 Aquí En el Commerce Bank Arena Dentro de la ciudad De Frankfurt Y ya Ya está Pepe Cerrame esto Que Argentina Está más que liquidando Este partido Duda Es tan difícil Esta decisión Porque entré mal Pero después me pude meter Pero es arriesgarse Hacerlo de vuelta Es Lo voy a hacer de vuelta Bueno Dale Vamos con un segundo relato Para Sol Mira Se miran Mira las chicas Con los barbijos Le dicen Ella está en una cabina De acrílico No se entiende nada Pero igual Igual va por la segunda opción ¿Sí? Sí Vamos de nuevo Sol ¿Preparada? Lista Vamos Se viene el segundo relato De Sol 3 2 1 A relatar Vamos 26 minutos Del segundo tiempo Quien la cambia Hacia el sector izquierdo Es Messi La recibe Garay Quien lo espera Es Masche 2 a 0 Gana Argentina En este amistoso internacional Aquí en Frankfurt En el Commerce Bank Arena Ahí la tiene Mascherano Quien la Percibe el Kun El Kun Sigue Agüero Le queda Di María ¡Aaah! ¡Gol! ¿Pero de qué planeta Viniste Fideíto? ¡Gol! Argentino Argentino Di María Que le partía el arco Nomás A Ter Stegen Y lo dejaba ahí Tendido Abrumado En el piso Sin nada Para hacer Y de esta manera De más de 20 metros De distancia Le pegaba Mediante una zurda Abismal Catastrófica Agarrate que viene Agüero Agarrate que viene Di María Y Argentina 3 Arimaña 0 Venga Césol A ver A ver con las devoluciones Lo primero que quiero decir Es que las chicas Sentadas al lado Le decían No, dale otro Dale, vamos Dale Había como un Una arenga Me encanta Divina Divina Sí, sí, sí Es lo que Perdón Lo que marcaba Ariana El otro día Que estamos formando Un grupo hermoso En Whatsapp Del que estoy re agradecida Y de verdad Me está sirviendo Un montón Está buenísimo Esa Es una unión Re linda Re fuerte Y está buenísima Es necesaria Para mí al menos Es súper necesaria Vamos a escucharte a vos Titi primero Dale Mirá Si no cambiaba Era un cero así Grandote Hiciste bien En pedir una segunda toma La segunda toma La primera parte La narraste barba Fue bárbaro Porque nombraste A todos los jugadores Cosa que no habías hecho En la primera toma Habías nombrado A Garay A Mascherano Y después Titubeaste No nombraste A Di María No nombraste A Cunagüero Nada Acá Narraste Y sabés que es lo que más Me gustó De este relato tuyo El grito de gol Sostenido Sostenido Y elevándolo Muy bueno La verdad que Me gustó Sol Me gustó Te doy un punto Gracias Bien Primer punto que suma Sol En el día de hoy Con su relato Vamos con Vamos con Walter A ver Walter ¿Cómo lo viste? Mejor que hizo la segunda parte Bien Mejor A pesar de que dudaste al final Bueno Pero está bien Pero escúchame Estás mejorando Estás aprendiendo Te estás desarrollando Estás aprendiendo Te estás desarrollando Yo veo las ganas que tenés Y la actitud que le pones Eso también lo premio No te creas Por más que te equivoques Te equivocaste al final Nada más Pero en la segunda parte Tuviste mucho mejor Nombraste a los jugadores Que no los habías nombrado Claro Y terminaste bien con el gol Por eso yo hoy Te voy a poner un punto Pero ojo Te voy a presionar cada vez más Obvio Me encanta Estoy aprendiendo A mejorar A mejorar siempre Suma el segundo punto Sol Vivi cerrás vos Por todas las veces Que me equivoqué También Pienso cuando te escucho Estuviste bárbara Tu grito de gol Tu relato Tuviste fuerza En lo que fuiste diciendo Te pusiste el cuerpo A la situación Me encantó Y me gustaste Con errores incluidos Porque lo estuviste Y lo sabés Pero mejor por la segunda parte Y por todo eso Un punto Sumamos los tres Sol Bien Felicitaciones Bien Es el último relato No, no, no Al contrario Esto me da más ganas De seguir Porque venía medio Ahí en la cuerda floja Y uno También Como que no No está bueno Partir desde una frustración Y Tener una inspiración Está bueno Para seguir avanzando Sumaste tres hoy Bien Felicitaciones Vuelve para la Granada Sol Repasamos tabla de posiciones Que estamos repasados de tiempo Mirá Aldana con ocho Lola seis Al igual que Carolina Brenda y Laura Sol suma cuatro Y ahí abajo Quedan Vero con tres Y Sofía con dos Que relatan mañana Mañana tenemos Programa doble Mañana tenemos Los últimos cuatro del A Y los últimos cuatro del B Me pongo el barbijo Nos seguimos cuidando todos Jurados hasta mañana Chau chau Gracias Estamos repasados Mañana programa doble aquí En la televisión pública Póngase bien el barbijo Como vamos yo Chau Hasta mañana Póngase bien el barbijo 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 Póngase bien el barbijo